¿Qué pasa con los pollos? Nadie fue, y dicen que fue los terrenos que estaban ahí. A mí no me pertenece esa área, pero él me puso a mí para que le chequeara el robo que estaban haciendo. Y yo determiné que es el grupito de los polleros, que es robando que están ellos mismos los polleros. En esa área, en la otra área robaban, pero después que yo llegué, ya eso está controlado. ¿Quiénes lo que rompieron el candado? Los que rompieron el candado. El área de los mismos polleros son los que se roban uno con otro, que son una bandita de ladrones y se quillaron conmigo. Porque yo lo descubrí a todito y les dije que los ladrones ahí que los vamos a buscar. ¿Ellos fue los que te golpearon? Y por eso están quillados conmigo, sin motivo ninguno. Sí, yo los identifico uno por uno. Tengo... Manuel. Manuel, Morenito. Hay que buscarlos uno por uno, ellos están allá.